Mira este, mira nene, así que ahora mámela bien que vamos a salir esta noche Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle y en la calle ando suave No tamaño no pra ti No combino no pra ti Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Ya basta de dolce, ya basta de pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Ya como te vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! 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 Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a la toa con VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metía en un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las DPR que toita son mías Una Dominicana que jugó a bombón Uba, jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Y Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Y Titi me pregunto si tengo muchas novias Y Titi me pregunto si tengo muchas novias En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júscate a una mujer seria pa' ti Que soy el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío Y quiero un totito inédito Ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí 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 Sorry yo soy así, yeah No quiero ser así, no Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey, las morritas aceptiéndome Ey, que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Y eso es Grupo Frontera Y el tequila ahogándome Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, llega y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avista es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en 4 y en 2 y todas las poses. Mala como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco, eso llueve ahí, ella se ve y yo la despeja, nunca dice no, siempre dice sí, cuando quiere bailar, es de maula sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse, que si me conoce, dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las poses, preguntan y dicen oces, el contacto tiene oces, y siempre después de las once o doce. Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, montaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, apartarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cel, no tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el expreso, leí en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso o qué, se hace la que no me conoce, que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, un par de amigas, un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga, si la ves no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, un par de amigas, todas solteras siempre la velan pa' qué, ella siga, pa' que ella siga… Me sigue, dímonos volver aagtie me siguen, la presión, J. Cole O'침as, J. Cole, J. Cole O'case. Como-asistín, Bad Bunny, na-na-na-na, Bad Bunny, J Balvin. J. Cortaita, no va ser usted. Me sigue o no me sigue todavía Yo creo que sigue Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver A ver Hey Uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Hey Después dividimos Cada cuerpo en su camino En el boombron están Las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno, no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atreído Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow, tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdí, te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir Al, 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 al Jumpa al video No, no, no. No, no, no. 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 Y solo mírame, con ese sabio tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con ese sabio tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer No, 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 hoy he vuelto a nacer